Hola a todos, mi nombre es Yurley Giraldo, psicóloga y terapeuta. ¿Por qué temerle a los cambios? A menudo las decisiones importantes que tomamos en la vida traen consigo un sinfín de emociones que suelen confundirnos el proceso. Sin embargo, recuerda que ningún camino es lineal y tanto más cerca te encuentres de lo anhelado, mayor turbulencia sentirás. Confía, nadie más que tú se encuentra preparado para esto que está llegando. Abre los brazos, abraza el proceso y disfruta la aventura. La recompensa viene en camino.